Ver está ingresada porque es diabética. Llevamos aquí cinco días y ya no es la primera vez que hemos venido. Mi hijo estuvo ingresado porque tuvo una crisis asmática bastante fuerte y estuvo como ocho o diez días. El estado de ánimo de Veramán no quería estar aquí, lloraba todo el día, no quería hacer nada, no quería jugar, no quería nada. Su estado de ánimo era muy triste y de mucho bajo. Porque estar ingresado en un hospital no es agradable y menos para un niño. Triste, decaído, sin ganas. Para ellos el separarse de sus amigos, el salir de su casa, el dormir en una casa extraña, en un sitio extraño, con gente extraña, pues les provoca mucha ansiedad, muy tristes y así se ponen los nenes. El programa de infancia hospitalaria lo conocí estando aquí mi hijo ingresado. Pues nada, un día llamaron a la puerta, entraron un par de chicos, hola, venimos de Cruz Roja. Tenemos un programa que venimos a buscar a los niños para jugar un ratito y tal. Entramos con cinco años que no sabíamos nada de diabetes, nadie, vamos, no sabíamos lo que era. Y estabas asustada, estabas en un mundo nuevo de todo. Y las enfermeras, que son encantadoras todas, nos decían, ahora viene la Cruz Roja y ya verás que te vas a jugar, vas a tal. Y sí, era cierto, venían ellos, ella se destraía muchísimo, les pintaba, siempre con una sonrisa estaban. Les hacía, pues, el ratito que estaban, muy amenos. Se divertían mucho, la verdad. Para ellos supone muchísimo, porque rompes la rutina diaria, haces algo distinto, que no sea, pues, medicación, el niño, pues, aunque se encuentre mal, pues, ese ratito se distrae un poco y parece que mejora. Estuvieron jugando a algún juego de mesa, no recuerdo muy bien qué. Estuvieron, a mi hijo le ha gustado siempre muchísimo leer, entonces estuvieron leyendo. Realizamos tanto actividades lúdicas como de apoyo escolar, sobre todo suele ser más juegos de mesa, juegos más adaptados al tipo de necesidad que tiene cada niño. Y, pues, estamos una hora, hora y media jugando con ellos y así, pues, pasa un rato divertido. Conocí infancia hospitalizada a los 16 años, cuando me apunté aquí en la sede de Cruz Roja a hacer voluntariado y me ofrecieron el meterme en infancia hospitalizada y empezar a hacer actividades con los niños. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Porque estar aquí un día tras otro, un día tras otro, y no puede venirte nadie a visitar, no puedes estar con nadie, que vengan ellos con esa sonrisa, con esa alegría, con que te vean de bajón, ellos están con ese entusiasmo de que te vas a poner bien, vamos a jugar, vamos a ver, pues, es muy alegre, o sea, te ayuda muchísimo, la verdad. Los niños, al principio, pues, son un poco escépticos, es una persona desconocida que viene a tu habitación mientras tú estás en un momento un poco, pues, íntimo y, pues, al principio suelen estar un poco tímidos, lo típico que tienen los niños, pero ya en cuanto empiezas a jugar, se empiezan a revolucionar, como suele decirse, y, nada, pues, al final tienen ganas de que no te vayas y dicen, jo, te vas, vienes mañana. Y niños, además, que lo primero que te decían, vendrán esta tarde los voluntarios y puede venir, ya los conocen por los nombres, y puede venir fulanito y puede venir menganito. En principio fue un poco reticente, pero luego estaba encantado, o sea, deseando que viniesen y preguntando ya desde por la mañana cuándo van a venir y por la mañana vienen y a ver cuándo vienen, ¿no? Fue un cambio muy grande. No sé si, además, eso ya contribuyó también al estar de mejor ánimo pues a recuperarse antes, pero bueno, sí que se le notó enseguida una mejoría. Un padre, en cuanto ingresa a su hijo, pues es lo peor que le puede pasar porque es lo que más te duele. Entonces, claro, el ver que en un momento del día ellos hacen una actividad, están felices, están contentos, pues los padres están sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Una vez que ha participado y se van, hombre, pues ya le cambia la cara. Y personalmente, en momentos de estrés, me ayuda mogollón. La verdad es que yo he estado estudiando y he tenido muy poco tiempo libre. Entonces, del estrés y la ansiedad que me provocaba estar estudiando a tanto nivel, el ir tres horas con los niños, dos horas y media, y estar viendo cómo ellos disfrutan, y tú al final disfrutas igual, porque si estás jugando, son dos, tienen que jugar. Oye, a mí me ha encantado, me aporta mogollón y ojalá no tener que separarme de Cruz Roja en muchos años, la verdad. Música Música Gracias por ver el video.